Y bueno chicos una vez más es tiempo de seguir la aventura del héroe caído y ver si el paradigma podrá someter al enloquecido Plutonian, así que comencemos. El cómic inicia justo donde nos quedamos con el Plutonian e enfurecido atacando al grupo de Survivor, los dos combaten y destrozan una parte del gran cañón y terminan combatiendo en las entrañas mismas del planeta. Mientras esos dos héroes hiper poderosos combaten el resto apenas pueden ponerse de pie ya que se ha desatado un tremendo terremoto. En ese momento Orián se dirige a Beth. Es curioso, siempre quise preguntarte lo humana pero no creí que sucediera. ¿Tú eres quien dispara esas balas mágicas o es el arma lo que importa? Porque si son las armas, Beth interrumpe la palabrería del demonio y le da sus pistolas a Orián, diciéndole que cubrió la acera mágica con una aleación especial de titanio y que cualquiera puede dispararla y será mejor que alguien que se pueda mover más rápido que el pensamiento humano tenga la responsabilidad de asesinar al Plutonian. Aparte de eso Beth demuestra no ser tan tonta como todos pensamos y se dirige a Sansara, cuestionándole cómo puede estar vivo. El niño le dice que ya está bien que revivir es su superpoder pero ella sabe que hay algo muy mal con este pequeño. En la próxima escena vemos a Cadian Bolt y Qubit llegar en un portal, pero llegan demasiado tarde. En esta parte vemos como todo Arizón está sufriendo un terrible terremoto ya que Survivor y el Plutonian están combatiendo dentro de una gran falla tectónica. ¡Ja maldita sea que son unos idiotas! ¿Sabes que empiezas a decir esa palabra muy a menudo Qubit? Bueno, si te queda el saco Bolt, póntelo. Además ese par de estúpidos están provocando un terremoto de 9.8 grados y sigue creciendo. Aquí vamos viendo al resto del grupo de Survivor. Beth sigue buscando respuestas de parte de Sansara, pero él solo se defiende diciendo una y otra vez que sus poderes lo han traído de vuelta de entre los muertos. Pero Beth le dice que ella es consciente de que los poderes de Sansara no funcionan de esa manera. Sin embargo Orián le recuerda que en este momento hay otra prioridad mucho mucho más alarmante. El caos continúa y en un momento Survivor emerge desde las entrañas de la tierra y justo en ese instante Orián y Gil se lanzan para detener al Plutonian que está ascendiendo para continuar la pelea. Los héroes de hecho toman por sorpresa al Plutonian y pueden detenerlo al menos unos instantes permitiendo que Survivor pueda golpearlo y tomar algo de ventaja e increíblemente parece que los tres juntos podrán detener a Tony. Pero para la mala suerte de todos Qubit y los suyos llegan y Sansara los intercepta, haciendo que este trío de héroes bajen la guardia. Sam trata de hablar con sus antiguos amigos asegurando que hay una manera de calmar a Tony, pero que él no lo está escuchando en estos momentos por estar concentrado en la pelea. Qubit sabe que este no es momento para razonar, Tony está más allá de cualquier rendención al menos en este instante. Razón por la cual Qubit le pide a Cadian que conjure su fantasma más poderoso, el demonio más cruel del que tenga conocimiento y que simplemente le deje darse rienda suelta. Sin embargo, Bolt cree que deben hacerse a un lado y dejar que Beth se encargue de acabar con el Plutonian y de ese modo inicia una separación dentro del equipo. ¿Que soy el único aquí que prefiere enfrentarse con un hombre al que todavía podemos alcanzar en vez de un merodeador alienígena que obviamente está jugando con nosotros para eliminar toda oposición futura? En esta parte vemos que Bolt insiste que es mejor dejar que Survivor se salga con la suya y que después encontrarán una manera de lidiar con Orián, ya que a Tony no hay ninguna manera de derrotarlo, a Orián cuando menos podrían contenerlo con magia. Pero mientras los héroes pierden el tiempo discutiendo, vemos que Modeus está escaneando el cuerpo de Bolt y aún usando la apariencia del pequeño niño Samsara le pide a Bolt que lo siga, le dice que hay una herramienta con la cual pueden cuando menos calmar a Tony. Vale, hagamos lo siguiente, Bolt acompáñalo y manténlo a salvo, es nuestra única oportunidad si de verdad queremos salir de esto sin mancharnos las manos. ¿Quieres que sea la niñera de un niño que acaba de revivir Qubit? Quiero que mantengas a salvo a un niño pequeño si eso no es mucho trabajo para T-Ball. La pelea continúa y vemos que el Plutonian parece estar ganando poder y se quita de encima a Survivor, a Orián y a Gil al mismo tiempo. El antiguo hombre alado cae al piso donde Beth trata de ayudarlo, pero él solo le pide que haga la maldita cosa que fue hacer ahí, matar al Plutonian. Mientras por su parte Qubit hace su única jugada, pedirle a Cadian que use todo su poder, que libere todas las barreras que siempre le han contenido y que les compre algo de tiempo. Así vemos que increíblemente Cadian logra invocar algo que es tan poderoso que cuando menos puede contener un poco al herido Plutonian y por su parte Qubit en ese momento intercepta Survivor. Este furioso casi lo ataca por interrumpirlo en el momento clímax de la pelea, momento en el cual pueden vencer al Plutonian, pero Qubit le dice que ellos dos han alborotado la escala de Richter. En dicho momento Survivor hace gala de su ignorancia ya que no entiende lo que Qubit le quiso decir. Este algo fastidiado le dice a Survivor que si no baja y arregla lo que rompieron en el interior del planeta millones de personas van a morir. Pero Survivor se niega ya que piensa que Qubit quiere evitar que maten al Plutonian, que él aún tiene algún tipo de esperanza infantil de que Tony pueda redimirse. Pero al final Survivor acepta el plan de Qubit y dice que hará lo que le pide si le jura que dejará que Beth haga su trabajo. Qubit en ese momento duda, pero Survivor y Orián le dicen que si estorba en el plan original van a matarlo sin ninguna piedad. Ante tal afirmación, bueno Qubit tiene que jurar que no impedirá que Beth dispare su arma contra el Plutonian. En la próxima escena vemos al espectro Samurai que fue invocado por Keijan que está peleando al lado de Survivor y juntos una vez más parece que están logrando someter al Plutonian. Y por su parte Qubit sin ningún reparo le pregunta a Orián si su ejército de demonios ya está listo para atacar la tierra. Eh, que bien me conoces humano. Si, ya tengo un ejército listo, está preparado para atacar desde hace mucho y no se lo diga a Zachary por favor, le arruinará la sorpresa. Tras esto cambiamos rápidamente de perspectiva y vemos a Volt que todavía está siguiendo a Sam sin sospechar que esto se trata de una trampa. Al final vemos que los dos llegan a un desfiladero y Volt dice que no ve nada de importancia. Tu nunca viste nada idiota. Es la segunda vez en menos de 10 minutos que alguien me llama idiota. Espera. Modeus. Exacto. Tengo grandes planes para el Plutonian. Planes que requieren que él y yo salgamos vivos de esta pelea que ustedes iniciaron. Pero tú por el contrario eres desechable. Tras decir eso vemos que Modeus se lanza contra Volt despeñándose junto a él y aparentemente los dos van a morir debido a la estrepitosa caída. Mientras que en otra parte vemos que el resto de los personajes están uniéndose alrededor de Beth. Ahí Cubic cumple cabalmente con su palabra y le dice que termine lo que ha empezado y que acabe con Tony pero que se apresure antes de que Cadian y Survivor sean sobrepasados. Lo siento pero tengo que hacerlo Cadian millones han muerto por mi culpa. Qué más da uno más. La pelea sigue su curso casi en cámara lenta. En un momento Orián toma el Plutonian por la espalda. Incapacitándolo y volviéndolo un blanco fácil para Beth. ¿Cómo dice ese dicho de tu mundo Tony? ¿Más sabe el diablo por viejo? Es una lástima que se olvidaran de esa frase tan importante. Al final vemos que Beth dispara y la bala va directo al corazón del Plutonian. O eso debería ser ya que Cubic activa su reloj de portales abriendo un microscópico portal justo sobre el corazón del Plutonian donde la bala iba a impactar y ésta se desvía directo al cráneo de Orián. De ese modo el demonio es asesinado y su invasión a la tierra es detenida. Pero el otro demonio, el Plutonian, sobrevive. Tras esto vemos que el Plutonian está más enfurecido que nunca y se prepara para asesinar a sus viejos amigos. Pero en ese momento la voz de Sam le llega desde lejos pidiendo ayuda, provocando que el Plutonian se retire y se olvide del combate, mientras que Survivor al darse cuenta de lo que ha sucedido, enfurece y agrede a Cubic. Ya en las últimas escenas vemos a un herido Sam que llora y suplica por ayuda, diciendo que Bolt intentó matarlo. El Plutonian de una manera casi paternal lo consuela y se lleva el pequeño, mientras el resto de los personajes van a buscar la señal de Bolt, solo para encontrar el cadáver del difunto héroe. Por su parte, Beth enfurece y golpea a Cubic y le reclama por haberle quitado su única oportunidad de acabar con el mal que ella desató sobre el mundo. Y tras sacar todo su veneno se va del lugar con Hill siguiéndole los pasos. Deja que se vaya Cubic, es libre, al menos ella ya no tiene que cargar con seis millones de muertes en su conciencia, pero tú sí, maldito hijo de perra. Teníamos una sola oportunidad de acabar con Tony y redimirnos, pero no tenías que arruinarlo Cubic. ¿Tienes algo que decir en tu defensa? Al final del cómic vemos como Survivor tiene a Cubic sostenido por el cuello y prácticamente está listo para matarlo, pero Cubic simplemente no se defiende, aunque vemos que éste guarda un secreto mucho más importante. Ha usado sus portales para recuperar la bala de cera y ahora ésta está en su poder y de esa manera termina este número de la aventura. Y bueno chicos eso fue todo por ahora, díganme qué les pareció esta parte de la aventura del Plutonian, déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios y si el vídeo les gustó den like y compartan. Yo soy Charlie Mustaine, nos vemos en la próxima.